Seguramente en los últimos días has estado escuchando la pregunta, ¿qué le está pasando al mundo? Esta pregunta muchas veces está centrada en los datos distribuidos por las grandes cadenas y plataformas de noticias. Estos eventos parecen dar una visión del mundo un poco generalizada, es decir que si las noticias de actualidad que se muestran son parecidas, como eventos de conflictos políticos o crisis sociales en ciertos países, esta será la imagen del mundo ante la mayoría de las personas. A este fenómeno se le conoce como generalización apresurada y esto se refiere a una falacia en la cual se llega a una conclusión única y generalizada basada en una muestra limitada. Por esto hoy vamos a ver 8 impresionantes datos de eventos increíbles que están pasando ahora mismo en el mundo y tal vez no conozcas. Quédate hasta el final y descubre si tu visión del mundo ha cambiado para mejor o peor. La desertificación. Esto es un proceso en el cual el suelo o la tierra pierde su capacidad de producir. Esto generalmente se le atribuye a la deforestación, explotación excesiva del agua, entre otros usos inadecuados de nuestros recursos naturales. A consecuencia de eso muchos de los desiertos del mundo están creciendo cada año. Por ejemplo, el desierto del Sahara se ha expandido hacia el sur por otros 250 kilómetros desde el 1900. Esto representa casi 6.000 kilómetros cuadrados. El crecimiento económico de África. Se espera que la economía de África crecerá en un 3.8% en el 2017, según un informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se pronostica que África del Este es la región de más rápido crecimiento. Etiopía, en particular, ha promediado un crecimiento importante desde el año 2005 y su economía aumentó aún más en el 2016, impulsada por la inversión del sector público. A diferencia de como muchos quieren hacer creer, África es la región de más rápido desarrollo en el mundo. Posiblemente estos países no nos están mostrando esta imagen porque es poco difícil solicitar fondos para niños hambrientos sin mostrar fotos de niños hambrientos y en necesidad. Facebook pudo haber influenciado el resultado de las elecciones de los Estados Unidos. Se ha demostrado que Facebook ha mejorado la participación de votantes para ciertos candidatos. Esta participación fue influenciada por el botón E-Votado que aparecía en los perfiles. Este simple botón resultó ser una herramienta política muy poderosa, al igual que casi todas las funciones de cualquier sitio web comercial. El botón de E-Votado de Facebook se utilizó para un experimento de población. Facebook anteriormente lanzó el botón de un experimento masivo en las elecciones del Congreso de los Estados Unidos en el año 2010. Según un estudio conjunto de la Universidad de California en San Diego, con la base de datos de Facebook, se descubrió que el botón aumentó el total de votos sumándole 340 mil votos. Impostores contratados en el internet. ¿Alguna vez has discutido con algún usuario en alguna red social acerca de política, religión o cualquier otra situación social? Posiblemente estuviste discutiendo con algún impostor pagado. En los últimos meses han salido a relucir cientos de historias de personas que alegan haber sido contratadas por compañías para hacer comentarios persuasivos y hasta violentos, para crear ciertas corrientes de opiniones a favor de la persona o empresa que los contrata. Así que cada vez que entres a alguna web, recuerda que muchos de los comentarios que lees en sitios de noticias, plataformas de medios sociales y foros, son en realidad personas que están siendo pagadas para difundir mensajes persuasivos en línea. La inteligencia artificial avanza más rápido de lo que crees. Las computadoras actualmente son realmente capaces de aprender y reprogramarse. Aunque suene a ciencia ficción, es cierto. DeepMind de Google hace poco venció al campeón de Go del mundo. Esto fue algo que no se esperaba que sucediera, al menos en otros 100 años más. Go es un juego de origen oriental y es uno de los juegos más complejos jamás creado. Es significativamente más complejo que el ajedrez y parecía imposible que incluso una computadora calculara todas las posibilidades del juego, ya que requiere algo que hasta ahora pensábamos que era distintivamente humano, el uso de la toma de decisiones y el instinto. Modificaciones de bebés. Actualmente en el occidente hay una alta resistencia al tema de la modificación genética, pero esto no es así en países de Asia como China e India, en los cuales existe una mentalidad más abierta en cuanto a la modificación genética. Es por esto que ya se ha estado hablando de hacer uso del CR y SPR, el cual es un proceso genético propio del comportamiento del ADN. Con el propósito de crear bebés de diseño, esto significa que China podrá potencialmente tener seres humanos mejorados en un futuro próximo. Eso obviamente no es una buena noticia para nosotros los de occidente, en términos de competencia. El coltán. La mayoría de los teléfonos requieren un mineral llamado coltán y la mayor fuente del coltán proviene de minas en la frontera de Ruanda. Desafortunadamente, gran parte de este coltán se cosecha utilizando métodos de esclavitud brutales. La esclavitud. Si alguna vez escuchaste la frase de que a pesar de todas las cosas negativas en la historia, al menos en el mundo se erradicó la esclavitud, posiblemente has escuchado una mentira. Según varias organizaciones internacionales, se estima que la cantidad de esclavos actualmente rondan alrededor de los 30 millones en todo el mundo. El punto de mayor esclavitud estaba datado en 27 millones entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero según estos números, pudiéramos estar experimentando la mayor cantidad de esclavos en la historia. Dime qué piensas luego de escuchar estas increíbles cosas que están sucediendo ahora mismo en el mundo mientras tú ves este video. ¿Crees que todo se reduce a política? ¿Piensas que de alguna manera los medios de comunicación nos desenfocan de estos eventos? ¿Cuál dato fue nuevo para ti? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y dale like. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que veas otros interesantes temas. Y no olvides buscarme en las redes sociales para mantenernos en contacto.